De la bienvenida a tu lectura de runas para este mes de agosto Vamos a ver que mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes Que mensajes tenés que escuchar Y después como siempre vamos a ver en el mal totem que te está guiando y acompañando en este mes Bien, vamos primero entonces con tu lectura completa de runas A ver Bueno, a ver, me parece un mes muy interesante El cual tiene unos particulares desafíos más que nada dentro de lo que es el área de la familia y con el entorno Pero estamos hablando en rasgos generales de que es un mes muy bueno Puntualmente dentro de lo que es el elemento tierra Recordemos que la tierra representa tus bases, tu estabilidad Y acá vamos a hablar del área concreta económica del mes En ese sentido aparece una runa como es Feju Feju es la runa de la abundancia Entonces estamos hablando ya de que bueno Agosto va a ser un mes estable, económicamente firme Va a ser un mes donde va a haber tranquilidades del área concreta Fuera de lo que parezca, digamos de lo que traiga el entorno Ahora bien, es importante tener en cuenta que en cuanto a la economía Aparece una runa como Isa Isa, que es la runa del hielo Habla de que si bien es un mes económicamente estable Va a ser un mes donde se genere bastante ansiedad Por eso hay que tener cautela con las emociones Frente a los resultados o a lo que se espera obtener Porque las cosas se van a ver un poco demoradas en carácter económico Es decir, la parte de la abundancia Si bien va a llegar porque tenemos una runa como Feju Llega quizás un poco demorada Se pueden atrasar algunos pagos, algunos cobros Se puede atrasar un poco la abundancia Y eso puede generar esa sensación de inestabilidad De tensión, de estrés Pero seguimos con, como decimos, con una runa como es acá Feju Que nos marca de que esa abundancia viene Y la abundancia en el mes va a ser económicamente estable Ahora bien, en cuanto a lo que es el entorno Acá aparece una runa como es Kenas Y aparece de forma invertida A ver, esto tiene que ver un poco con esto que hablábamos De los retrasos en los pagos Que, bueno, que se retrasen los pagos y demás Puede generar un poco de incertidumbre El entorno va a estar en realidad con esa energía Digamos, de miedos, de temores, de incertidumbre Por eso hay que tener en este mes particular cautela Con lo que escuchamos Es decir, a qué le damos importancia Porque va a ser un tiempo donde muchas personas van a estar Por así decirlo, repitiendo noticias falsas Estresándose con, digamos, determinados acontecimientos Que pasan en el entorno Entonces magnifican esos acontecimientos Y están más estresados que nunca Más nerviosos que nunca Por eso estábamos hablando, como decíamos De que el área de la abundancia puede demorarse un poco Pero lo importante es que todo pasa en la mente Uno debe tener en este tiempo Digamos, como mantra El decir, bien, esto que las personas están diciendo Sucede en la realidad Es parte de mi realidad económica y concreta Y mi realidad de vida O son preocupaciones Es decir, pasos previos a la ocupación Se están preocupando Es decir, se están generando temores o miedos de parte del otro Y me los está queriendo trasladar a mí Consciente o inconscientemente Esa es una pregunta que tiene que estar siempre Porque, de hecho, en cuanto a oportunidades Para vos, el entorno viene con grandes oportunidades Porque aparece una runa como vercano Estamos hablando de que, como siempre sucede Toda crisis también es una oportunidad para algunos La crisis para unos significa pérdida Para otros significa ruido Para otros significa inestabilidad Y para otros oportunidad En tu caso, es justamente en el área del entorno Donde vas a ver nuevas oportunidades Y es un tiempo de reinventarte De prestar atención a los cambios que se dan en el entorno Todo se está cambiando Todo se transforma Entonces uno debe reinventarse De hecho, en cuanto a lo que es el elemento fuego Aparece una runa como es Dagas Que Dagas es una runa que representa la claridad Los rayos de la luz del sol Marcando de que estás en un tiempo extraordinario Para avanzar en ese sentido A la vez es una runa de paciencia Que si bien dice de que hay muy buena energía Para avanzar a los cambios Tampoco hay que desesperarse Hay que entender de que los pasos los comenzamos a dar hoy Para que la consecuencia de esos pasos Sean los resultados favorables en el mañana Por ende, es un mes de transformación Es un mes de avance Donde no hay que desesperarse Y preocuparse por el área, digamos, más concreta Sino con lo que uno está construyendo a largo plazo Y que quiere manifestar a largo plazo Para transformar de verdad su realidad de vida ¿No? Dagas, por supuesto, es una runa, digamos, de gran claridad Y de éxito Por lo cual habla de que en el área laboral Hay seguridad también ¿No? Bien, ahora entremos al área emocional Vamos a lo que es el sentir Y puntualmente acá vamos a hablar del amor y de la familia En el plano del elemento agua Que recordemos de que el agua representa las emociones Hablamos del estado emocional Aparece una runa como es Gera Gera puntualmente es una runa de cambio Es una runa de transformación Recordemos de que está asociada al ciclo natural Y si observas ese ciclo El ciclo de la naturaleza está todo el tiempo en movimiento En cambio Siempre se transforma Nunca se estanca Siempre avanza Siempre cambia Por lo cual habla de que este mes Es un mes de cambio continuo De transformación Esa transformación es armónica Es decir, no es una transformación abrupta Y también habla Gera De que es necesaria De que es adecuada al tiempo de vida En el que uno está Por eso hay que permitirse Explorar sentimientos diferentes Expresar aquello que nos va sucediendo Internamente Porque el entorno Más que nada En el área de la pareja En el área del amor Va a estar favorable ¿No? A donde hay que tener cierta cautela Y entender de que estos procesos De transformación interna De sanación interna Quizás no sean bien recibidos En este tiempo Porque todavía va a haber un poco de ruidos En el área familiar Porque puntualmente La familia aparece en una runa Como Nautiz invertida Esto tiene un poco que ver Con esto que hablábamos anteriormente De cómo viene el entorno ¿No? Cuando hablamos de entorno Bueno, en algunas ocasiones También afecta a la familia Y vas a ver De que miembros familiares Van a estar con mucho temor Con mucho ruido Con mucha paranoia Propio de todo esto que decimos De toda esta desinformación Y este ruido en especial Que tiene este mes Por lo cual Es importante que uno emocionalmente Le dé aire a la otra persona No se preocupe Por lo que al otro le pasa Sino de que entienda Cuál es su rol Que uno está En su propia transformación Y en su propio proceso Y a veces Una forma de ayudar al otro Es dejar de que el otro Haga internamente Los procesos que le tocan Por eso Es un tiempo Digamos De aislamiento Y de solo acompañar al otro Si el otro viene a tocar la puerta Y entender que brindamos Como ayuda Aquello que tenemos Como herramienta Es decir No nos comprometemos A cosas que no podemos cumplir Entendemos De que estamos En nuestro propio proceso Por eso no nos perdemos En el otro Sino que Aportamos al otro Pero sin descuidar Nuestro trabajo Individual Interno Personal Porque cuanto mejor Estás Mejor Podés ayudar A los demás ¿No? Ahora bien Entrando a lo que es El área del amor Es un tiempo hermoso Es un tiempo extraordinario Porque aparece una runa Como es Gevo 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 puntualmente Marca De que Incluso en el área De las amistades Estamos hablando De que va a ser Un tiempo Muy favorable Muy positivo ¿No? De gran disfrute Desde el área De las amistades Pero también Por ahí Si no estabas Dentro de una relación De pareja Y estabas queriendo Conocer a alguien Y demás Bueno Justamente esta runa Marca de que Es un tiempo Excelente Para el amor Para darle una oportunidad Al amor En tu vida Es decir Si en este tiempo Aparece una persona Que por ahí Al compartir Te seduce O te interesa Permitite el amor Porque es un tiempo Justamente Muy favorable Para el amor Y la sexualidad Ahora bien Si estas dentro De una relación De pareja Esta runa En particular Habla de un tiempo Excelente De la relación Donde se entra En un nuevo disfrute Donde se entra En una Por así decirlo Segunda luna de miel Es un tiempo De gran disfrute De la relación Donde hay que Abrirse al amor Permitirse disfrutar Puntualmente acá Las runas Lo que están diciendo Es Permitite disfrutar Permitite jugar Permitite seducir Y entra en el juego De la seducción Sin importar La edad que tenga O el tiempo Que tenga esa relación Es un tiempo De juego De disfrute Y vas a ver De que de esa forma Se restaure Y se revitaliza El amor Es un tiempo Donde hay que dejar De lado un poco La lógica Lo que la familia O la pareja Vivió Eso queda Un poco de lado En este momento Y se busca revivir La relación Desde el juego Desde el disfrute Desde esa energía Adolescente Que quizás Uno por ahí Ya dejó atrás Pero que Es la que tiene La capacidad De fortalecer Restaurar Y incrementar El amor En la pareja ¿No? Vamos a ver Que totem Te está guiando Y acompañando En este mes A ver Que totem Se presenta Bueno Aparece un totem Excelente Que es el totem Del bóvido Es el totem Del toro ¿No? Del toro La vaca El cual Es un totem Extraordinario Que bueno Justamente salió La runa del ganado Que es feju Este totem Representa A la abundancia Justamente Es un totem De abundancia De seguridad De estabilidad El toro Garantiza Su propia seguridad Su propia estabilidad Por fuera De lo que el entorno Diga Por fuera De lo que viva El entorno Es justamente Un totem Muy territorial Que es El quien marca Y delimita Su territorio Y quien Produce Y asegura Su bienestar Y su abundancia Por eso Me parece Un totem Excelente Para este tiempo Para saber Hacer oídos Sordos A la afuera No preocuparse De más Y confiar En los pasos Que hemos dado Y los que estamos Intentando dar Para generar Nuestra propia abundancia Y estabilidad Al respecto De este totem Ahí en la descripción Te voy a dejar Un video Para que puedas Ver que tiene Más información De él Y como conectar Con él Y por supuesto No te olvides Suscribirte a este canal Darle a la campanita Para no perderte Ninguna actualización Y nos vemos En un próximo episodio Que tengas Un excelente Mes de agosto Hasta pronto Bueno queridos amigos Llegamos al final De este video Les recuerdo Que tienen Todos estos libros Disponibles Tanto en Amazon Como en Smashware En la descripción Les voy a estar Dejando ahí El link Por si quieren Adquirir Alguno de ellos Recuerden Que hace poquito Habilitamos La pestaña Comunidad Para que puedan Sumarse Aportarnos Para que sigamos Creando contenido Y a la vez Ahí tienen Contenido exclusivo Para miembros Material exclusivo Para ustedes Por acá les estoy dejando El link A la web Para que puedan Descargar las guías Gratuitas Que vamos haciendo Bimensualmente Y por supuesto No se olviden Suscribirse al canal Darle a la campanita Y les dejo Otro video Para que sigan Disfrutando Del mundo de las runas Hasta pronto